Estas entrando al canal reggaetón Zona Norte Dime que los amigos se pagaron Un amor indestruible Ya nada es imposible Como lo mejor y tu letra La que en la muerte No se pare Diga lo que digan Que tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tus padres no lo vivan Diga lo que digan No me queden si dame No te olvido de mi vida Aunque tus padres no lo vivan Diga lo que digan No me queden si dame Y que tus padres no lo vivan Para que seguir viviendo Porque soy yo no me queden Para que seguir viviendo Si es donde tú no hagamos nada para nadie Y cuando vivirás normal Cuando caminarás y mirar atrás Y de vueltas tengo que esperar Aunque el fin de mi ya sabe Que tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Porque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido de mi vida Aunque tu crecerás mía No te olvido Mira, que te pareces una de las calles en el agua. Tengo ganas de volverte a ver. Tengo ganas de estar contigo. Hacernos al amanecer. No importa el día de la presión. Estamos enamorados. Tenemos el calor. Te necesitamos. ¡Ja, ja, ja! No lo pare, aunque vengo un mar de gente. Siempre iremos contra la corriente. De amor somos culpables. Totalmente diferente. Dos mundos separados. Inamor indestructible. Ya nada es imposible. Como Romeo y Julieta. Hasta que la vez. No se pare y digan lo que digan. No se pare y digan. Continuamos con el sol de la vida. Que te pareces un problema. Diga lo que digan. No es que decida. No lo que digan. Que te pareces un problema. La vida es un problema. DJ, yo soy tu amigo.